Bueno, estimados amigos criadores, nos toca este año un año muy muy especial por esta pandemia que asola no solamente a nuestro país sino al mundo, que tenemos que cambiar todas las reglas que teníamos para remates, exposiciones, todo aquello que hace al desenvolvimiento de una cabaña. Bueno, hemos decidido este año que el remate se va a transmitir en directo por televisión porque ya que no se puede hacer un conjunto de gente que venga a los remates no vamos a poder atenderlo con otros años, de tener la gran satisfacción de tener a todos ustedes junto con nosotros pero bueno, vamos a tratar de salir adelante de esta manera. Y también otro motivo muy importante es que se acaba de suspender, o se ha suspendido ya la exposición de Palermo de este año esto nos hace que algún animal de los que iban a ir a Palermo los traigamos a este remate por ejemplo, va a encabezar la venta de los machos, el toro cabeza de la fila de Palermo que es hermano entero de nuestro gran campeón de Palermo, don Emilio que fue como ternero, fue campeón ternero y tercer mejor animal de Palermo al año siguiente fue campeón dos años menor y gran campeón de Palermo y al año siguiente otra vez fue campeón senior y gran campeón de Palermo también o sea, dos veces gran campeón de Palermo y la otra vez tercer mejor toro de Palermo un hermano entero de él, que realmente lo recomendamos como un muy muy buen toro muy buen toro, era nuestro mejor toro de la fila lo damos también, que se llama Fangio el año pasado había concurrido a la exposición nacional que se hizo embarcarse de la Asociación de Angu y fue gran campeón allí en esa exposición este toro que va a salir a venta, que vuelvo a repetir, se llama Fangio pero especialmente lo recomendamos como un reproductor de primerísimo nivel y además al no tener la concurrencia en Palermo vamos a vender a alguna de las hembras que iban a ir o sea que yo creo que el nivel de la venta va a ser muy muy bueno muy bueno, diría de los mejores que vamos a haber tenido en nuestra trayectoria como ventas en remate y después esto van a ser unos 40 toros de pedigre, unos 40 hembras de pedigre también de primerísimo nivel y unos 100 toros puros controlados también que están en muy buen estado de servicio, muy correctos o sea que bueno, sería un gran placer que ustedes puedan seguir nuestro remate tenemos toda la buena voluntad para que se puedan ver lo mejor posible yo creo que ya han visto ustedes este sistema se puede realmente ver bien los animales pero desde aquí hasta el día del remate que es el 20 de agosto los esperamos en nuestra cabaña cuando ustedes quisieran venir a verlos, nada más que nos avisen para tenerlos listos y venir a revisarse a los machos o las hembras de cualquier categoría para que ustedes las puedan ver antes del remate y si no vamos a hacer regar por las redes filmaciones de cada uno de los animales que va a salir a venta o sea que en cuanto a la divulgación vamos a hacer todo lo que sea necesario para que usted esté enterado de qué es lo que vendemos qué tipo de animal y en fin, en las condiciones que los vamos a vender así que bueno, no quiero alargar más esto sino solamente decirle nuevamente que lamentamos no tenerlos aquí todos en conjunto si el que quiera venir así como digo a venir a revisar la hacienda pero tiene que ser antes del remate y bueno, esperemos que esta pandemia termine y podamos sacar este país adelante poder empujar nuevamente con la fuerza que tiene el campo para poder sacar el país que va a pasar una situación muy difícil pero bueno, aquí estamos para hacer lo que podemos poder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!